Un total de 110 líderes mundiales están aquí en Sharm el Sheik para la cumbre del clima COP27 y todo es bajo una inmensa presión para actuar. No solo por parte de los partidos de la oposición, los votantes, los grupos de campaña y la sociedad civil, sino también de los científicos que afirman que no es una cuestión de el tiempo se acaba, sino del tiempo se ha acabado. He hablado con Johan Rockström, director del Instituto de Postdam para la investigación del impacto climático y uno de los principales científicos del clima del mundo y esto es lo que tiene que decir. Las decisiones que tomemos ahora tendrán repercusiones durante siglos. Me refiero a que más allá de los 1,5 grados centígrados y el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia no ocurrirá de la noche a la mañana, pero es irreversible, aunque tarde 500 años, la subida del nivel del mar en 7 metros. Y con respecto a las posibilidades de retroceso, la única opción que tenemos es eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, así que hay algunas posibilidades de retroceso que tenemos si trabajamos con la naturaleza. Si construimos reservas de carbono y las acumulamos, sobre todo en una naturaleza intacta en la tierra y a través de sistemas agrícolas, por ejemplo, pero no hay soluciones mágicas. No hay una varita mágica que nos pueda llevar de repente a apagar el calentamiento que hemos provocado. No hay una varita mágica, pero lo que sí hay es dinero. Y aquí muchas de las conversaciones girarán en torno a las inversiones desde los países más ricos a los más pobres. Desde los que provocan el cambio climático hasta los más afectados para ayudar a la adaptación, porque como sabemos, los cambios ya están en marcha y la gente necesita ayuda para hacer frente a este planeta que se está calentando. Jeremy Wilkes at COP27 in Egypt for Euronews.